Abril, mes para festejar, consentir a los niños y niñas con diversas actividades. Los trabajadores de la Biblioteca Central Miguel en el IRA prepararon una obra de teatro de sombras para halagarles la tarde del 28 de abril, comenta Josefina Martínez, encargada del área de colección especial. Surge la idea de representarlo para transmitirles el mensaje a todos los usuarios que vienen a la biblioteca cuáles son las actividades que realizamos en la biblioteca para fomentar el hábito de la lectura. El libro es importante hablar de los autores, pero también es importante hablar de cómo se fomenta el hábito de la lectura, cuáles son las técnicas que se pueden aplicar para poder fomentar el hábito de la lectura a los usuarios. La propuesta es una creación colectiva donde todos aportaron ideas, construyeron su material y participaron en la función, como Margarito Galicia Copalco, quien también recuerda a sus niñes. Presentamos para todos los niños que vengan a ver, un rato de gusto para los niños y pensamos, la compañera pensó de hacer ese programa. Cuando nosotros fuimos no era como ahorita, es muy diferente. Cuando fuimos a la escuela no había un día del niño o nada, y ahora es muy diferente para los niños. Un camión que viaja, letras que surgen de los libros, al igual que los personajes alimentando la imaginación de quienes se sumergen en sus páginas. La biblioteca central, festejando a los niños quienes después de disfrutar de la obra estuvieron en el área de ludoteca, donde les regalaron algunos dulces antes de regresar a su escuela. Con información de Edith López, Sistema de Noticias. ¡Gracias!